Yo soy Laura Rosa Tapia Morís, soy artesana, cantautora, pertenezco a un grupo folclórico, también dirigente social. Bueno, yo comencé a darme a conocer en el año 2000, ya, solita, como poetisa en realidad, porque en ese tiempo aún no tocaba guitarra, no había tomado cursos. Con el tiempo, pertenecí, armamos un grupo enorme en el colegio, en la escuela del refugio número 40 de aquí de la villa. Formamos esa agrupación, porque es una agrupación, se llama Amanecer. Yo soy de la décima y la cuarteta campesina, o sea, hago muchos temas en décima, ya, y desde niña me gustó la poesía. Yo fui criada en el campo, entonces me gustó esto de, he escuchado a muchos cantores, muchos poetas, entonces me gustó muchísimo esto de contar historias a través de unas décimas. Tengo tres libros ya publicados. Tengo el primer libro que se hizo acompañada de otro poeta, un peñaflorino, don Juan Zúñiga. Fue una casualidad. Resulta que ese día había que elegir a las personas que iban a ser como las candidatas, ya, a ser los dirigentes sociales. Y yo fui a la reunión y alguien, un señor me dijo, ¿por qué usted no postula? Yo le dije que no, porque yo nunca había sido dirigente social, solamente de los colegios con los niños, una cosa así, pero nunca una cosa tan grande como ser de una villa. Logramos tener una alarma comunitaria, logramos también artículos deportivos, a muchos proyectos postulamos. Yo no estaba acostumbrada a estar bajo tanta gente, o sea, que la gente aún no se dirija por todo, se dirige a la presidenta. Entonces, a mí hubo un momento en que yo me estresé y colapsé en ese... consideré que era demasiado para mí. Yo no sabía por qué me sentía tan mal. Una pena, porque a mí descubrí que me gustaba mucho la cosa social. Descubrí que sirvo para eso. Me gustó mucho, también era muy rico cuando logramos los proyectos. Logramos aquí también que nos cedieran un terreno para hacer la sede social. Entonces, lo único que quiero es ver la sede social y que quede ahí algo que luchamos para tenerlo. Es la artesanía en tela. ¿Tela? En tela. Yo hago paisajes en tela. Teníamos la exportación hacia Alemania, es una agrupación que nos juntamos varias. Entonces, de Alemania nos hacen pedido. Mi pasión es la artesanía y el canto, porque ahora ya descubrí que con el grupo nos afiatamos bien y mis canciones están siendo cantadas por el grupo. Bueno, que hemos llevado al trapiche para el 18, ahí hemos mostrado muchas de mis canciones. La familia me apoya, 100%. Mis hijos me apoyan, mi pareja ahora también me apoya y todo. Todos quieren que lo que estoy haciendo se muestre, se reconozca. Yo también estoy tratando de perfeccionarme más en lo que hago para que salga bonito. No digo si escaparé, si vienen fuertes mandatos, que si me vuelvo zapatos me darán un pisotón. Y si me vuelvo ratón me van a caucear los gatos.